...y camino, sigo recorriendo el centro porque aún hay una especialista más por presentar, es a Miriam Somosierra. ¿Cómo te va Patricia? Muy bien, muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes aquí en Utilísima, en Centro de Estética. Me alegro mucho, se te ve radiante y está tu modelo ya casi lista, preparada. ¿Qué le vas a enseñar hoy a nuestras amigas? Vamos a hacer un tratamiento que lo hemos denominado pies de princesa. Es una zona, claro, exactamente como las tuyas, una zona del cuerpo que habitualmente no le dedicamos el tiempo que deberíamos y es importante. Y es importante porque siempre nos mantiene... Bueno, los pies son nuestra base. Son nuestra base, a eso me refería y la mayor parte del día quizás utilizamos calzado que no es del todo cómodo para el pie y demás, así que está bueno dedicarle un momento al pie. Vamos a trabajar entonces sobre ello. Bueno, como decíamos anteriormente, los pies son nuestra base, los que nos hacen dar pasos buenos, pasos firmes o no. Debemos tener muy en cuenta que el pie sufre también como sufren nuestras manos, como sufre nuestro rostro y dedicarles un tiempo para poder lucir en la playa, una buena imagen o para lucir nuestro pie con un calzado y que realmente sea un pie de princesa. Vamos a comenzar este tratamiento tomando un pediluvio o baño de pie con unas sales que yo aquí les traje. En este caso no lo vamos a hacer, pero les traje para que ustedes puedan apreciar. Estas sales son sales especialmente indicadas para hacer estos pediluvios. Le van a atorgar al pie frescura, descanso, van a ablandar la piel y vamos a continuar con un exfoliante, un exfoliante también especial para pie. Vamos a trabajar entonces con este exfoliante que contiene activos vegetales. Yo voy a humedecer un poquito para trabajar mejor. Contiene activos vegetales y contiene microgránulos redondeados que me van a permitir hacer una exfoliación muy efectiva, pero sin lesionar. Este producto contiene también un derivado de la menta, contiene alcanfor, contiene muchos aceites esenciales, romero, melisa, que ya con este paso le estamos aportando al pie un relax muy interesante y una frescura también importante. Lo vamos a limpiar, vamos a sacar los restos de estos microgránulos. Este es un paso que ustedes deberían hacer habitualmente en sus hogares para así lucir un pie saludable y sobre todo también un pie relajado y descansado. Una vez que hemos limpiado, hemos retirado ya este exfoliante, vamos a brumizar con un splash que también está especialmente ideado, podemos brumizarlo en piernas. Este splash también es interesante que lo brumicemos entre los deditos para evitar que se formen hongos, micosis. Este splash le va a aportar al pie también una gran frescura. Tiene como principio activo el amamelis, que es un árbol que se utilizaba muchísimo en la medicina tribal indígena. Los médicos la utilizaban para curar heridas, picaduras, para desinflamar. Entonces también el amamelis tiene la virtud de inhibir la transpiración, así que es ideal para este tratamiento. Vamos a continuar con una crema que también contiene, como hablábamos antes, estos principios activos, aceite de romero, aceite de enebro, de naranja, de melisa. Muchísimos activos que van a hacer que el pie obtenga un relax totalmente muy, muy, muy importante. Ustedes saben que en la planta del pie se encuentra reflejado nuestro cuerpo, nuestros órganos, mejor dicho. Toda esta zona es la zona de la columna. Es muy grato, muy agradable recibir masajes y nos relaja muchísimo. Un pie tensionado se va a reflejar en nuestro rostro y nos va a poner de muy mal humor. Entonces es muy importante que nos regalemos, aunque sea nosotras, unos mimos con una buena crema, un buen producto. Vamos a culminar el tratamiento, para no quedarnos solamente en los pies, con un hidrogel, es una mezcla de gel y crema. Este es un producto realmente fabuloso, que contiene un activo que es muy novedoso, Arrayán Silvestre. Este árbol, fabuloso por sus propiedades para activar la circulación, lo que va a hacer, va a fortalecer las paredes de las venas, va a hacer que la circulación fluya muchísimo mejor y además contiene castaño de indias, que también favorece a la circulación. Entonces tendríamos ya nuestros pies en perfectas condiciones, nuestros pies de princesa. Vamos a pedirle al señor director la plaquita para recordarles a ustedes que tengan como hábito, todos los días, o dos veces por semana, mejor dicho, perdón, exfoliar los pies, poner un buen producto, una buena crema, una crema que contengan lo posible aceite de almendras. Y es importante que yo he traído una piedra pómex, pasar sobre todo en los talones, donde se forman grietas, para evitar esas grietas, esta piedra va a hacer que se exfolie la zona muy bien y no tengamos esas durezas. Les agradezco mucho, espero que lo pongan en práctica y muchísimas gracias, continuamos con más programas. Gracias a ti Miriam, una vez más un tratamiento indicado para todas nosotras las mujeres.